La Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Plan Departamental de Aguas PDA realizaron la primera sesión de capacitación en fontanería con 150 delegados de los 150 acueductos comunitarios de 13 municipios incluidos en el proyecto de acueductos rurales, financiados con recursos del Sistema General de Regalías y ejecutado por Empopasto. Estamos aquí en el municipio de Chachahuilla acompañando la primera sesión de capacitación en fontanería con 150 delegados de los 150 acueductos comunitarios de 13 municipios que están incluidos en el proyecto de acueductos rurales, financiado con recursos del Sistema General de Regalías y que es ejecutado por Empopasto. Con esta actividad entonces damos inicio a las actividades de campo que nos programamos realizar de aquí al mes de diciembre vamos a terminar de hacer las capacitaciones en fontanería con todos los municipios, con todos los 17 municipios vamos a realizar las capacitaciones con las juntas administradoras de los acueductos rurales y vamos a avanzar con acciones de restauración ecológica de las áreas que finalmente fueron certificadas en las cuales podamos adelantar los procesos de restauración. Y esperamos que en los dos meses del próximo año podamos terminar las capacitaciones en cambio climático y se puedan hacer las entregas de los kits que van para los 266 acueductos que están considerados en este proyecto. Finalmente, después de superar varias dificultades, esperamos terminar la ejecución de este importante proyecto financiado con recursos de regalías y que sin duda alguna va a contribuir a restaurar ecosistemas estratégicos, proteger las fuentes de agua, pero asimismo vamos a mejorar la calidad del agua que llega a los diferentes acueductos de estos municipios.